Señor presidente, al intentar contestar a todas las cuestiones que se han puesto encima de la mesa, yo entiendo que son unos presupuestos muy amplios, afectan un número importante de competencias de la comunidad autónoma, son unos presupuestos que tienen e introducen novedades significativas, por lo tanto, referirse a todas y a cada una de las novedades que introducen estos presupuestos, pues no, quizás el tiempo no les haya permitido entrar. Yo entiendo que al menos han comprendido cuál es la filosofía que inspira el presupuesto que presenta hoy la Consejería de Presidencia y Empleo. Son cuatro los ejes en los que trabajamos, se los decía al principio, apuesta por el empleo, apuesta por los ayuntamientos, apuesta por la juventud y apuesta, por supuesto, por la transparencia y por la participación ciudadana. Señor Oñate, el mercado laboral murciano arranca el último trimestre, este trimestre, con un dato favorable. Parece que se ha detenido ya la mala dinámica de los meses anteriores. Todo apunta a que el balance de 2014 será positivo en términos netos. No lo digo yo, lo dice la CRUEN, comunicado de esta mañana frente a los datos que aparecían, los datos de paro registrado. Señor Oñate, también creo que en este aspecto me dirijo a todos los representantes de los grupos parlamentarios. Es el análisis que desde la Consejería de Presidencia y Empleo hacemos del mercado laboral, de las tendencias del mercado laboral. Mire, el consejero que le habla nunca ha sido bufano. No lo ha sido en los momentos en que la comunidad autónoma era la que más empleo creaba en términos netos de toda España. No lo ha sido. Está ahí mes de abril. No lo fue. ¿Qué pasó? Sencillamente que se adelantó, que se adelantó puntualmente, se adelantó un periodo concreto, un periodo concreto en la agricultura debido a las condiciones climatológicas. Igual que ahora se ha retrasado una campaña en la agricultura debido a las condiciones climatológicas. Este verano de San Miguel que se ha extendido hasta pasados los santos. Es lo que ha sucedido. Y esos son los datos. Por eso, no me ufano cuando nos sonríen los datos, no a mí, no a nosotros, sino a los ciudadanos que están buscando un empleo. Y mucho menos cuando los datos que hoy aparecen, que hoy se nos dan de paro registrado, no son como quisiéramos que fueran. Ver datos en negativo es ver desempleados. Ningún responsable político, y mucho menos nadie de este Gobierno, puede ser ufano con unos datos de esa naturaleza. Ahora bien, también lo digo y lo he dicho cuando los datos eran azules. Y lo manifiesto y lo mantengo ahora que son rojos. Que las cifras de desempleo, los datos de desempleo, tanto los de la excuesta de población activa como los de paro registrado, también los de afiliación, han de entenderse con una perspectiva. No se puede juzgar una película viendo un fotograma. Hay que dejar que transcurra la acción. Y, en ese sentido, el año, la interanual, es el plazo adecuado para hacer un análisis. Un análisis de tendencias. Ver cómo estábamos en un mes similar al año anterior y ver cómo estamos en ese mismo mes del año siguiente. Y, en ese sentido, cobra fuerza estas afirmaciones que se han hecho desde la Confederación Regional de Empresarios. En otras ocasiones no han sido tan favorables a esos datos de empleo y se hacen ahora a la vista de esos datos que manifiesta este paro registrado que se ha producido en el mes de octubre. Entremos a analizarlo someramente. En términos de paro registrado, es verdad que en la región de Murcia se incrementa un 1,25 %, pero es que en España sube un 1,75 %, estamos hablando de un 50 % más. Con respecto al año anterior, el desempleo se ha reducido en 9.860 personas. Eso supone, en términos interanuales, un 6,43 %. A nivel nacional está en el 5,8 %. Quiero decir, que vamos por encima de la media nacional. Y que vamos por encima de la media nacional creando empleo, disminuyendo el número de desempleados, porque se lo ve desde la perspectiva de la encuesta de población activa del último trimestre, que no nos fue muy favorable. Es verdad que en la del trimestre anterior fuimos la comunidad autónoma que más redujo el desempleo de España. Y eso se lo he explicado por qué se produjo. Fundamentalmente, seguimos generando empleo, seguimos reduciendo el desempleo. 21.500 personas menos que con respecto al mismo año EPA del año anterior. Por lo tanto, la tendencia está aquí. Es verdad que no podemos estar satisfechos, de modo alguno no vamos a estar satisfechos. ¿Cómo nos vamos a conformar con estas cifras de desempleo? No nos podemos conformar, porque no son cifras de desempleo acordes con un país como es el país en el que vivimos, como es España. Y tenemos que aspirar a reducir esas cifras de desempleo. Es que, si nos vamos a los autónomos, vemos que en el mes de octubre han sido 300 las personas, los 300 autónomos más. Somos los segundos de España, 3.000 en el último año. Y, si miramos la afiliación, aunque no tenemos todavía el dato fino, tenemos este avance que se hace con los datos de encuesta de población activa, que se refiere a la media del mes de octubre. Dentro de unos días tendremos ya el dato signo de afiliación al día 31 de octubre. Tenemos 3.324 afiliados más en octubre. Eso es empleo real. Eso es empleo que está ahí, el número de afiliados. Por lo tanto, 3.324 afiliados más en octubre. Eso supone 10.211 más que hace un año. Eso supone que somos la sexta comunidad autónoma donde más crece la afiliación de toda España. Que crece un 0.7 en Murcia y un 0.1 en España mensualmente. Y eso nos tiene que llevar a estar satisfechos. Les vuelvo a decir que no. Y la prueba de que no estamos satisfechos es el esfuerzo que hace el Gobierno de la región de Murcia en estos presupuestos. Unos presupuestos que tienen una subida media de un 3,7% y que en materia de empleo son un 33%. Eso supone reflejar una apuesta concreta de un Gobierno. Una apuesta concreta de un Gobierno que a ustedes no les coge por sorpresa. Porque yo mismo comparecí en esta tribuna de la Asamblea Regional para explicar la Estrategia Regional de Empleo. Una estrategia que les decía que no era un brindía al sol. Que se trataban de 300 medidas, 300 compromisos concretos presupuestados entre anualidades concretas. La primera nos venía dada, que es 2014. Pero el 15 y el 16 lo íbamos a configurar entre todos. Y entre todos los configuramos. Y nos sentamos con representantes de los trabajadores y representantes de los empresarios. Y decidimos cuáles eran y en qué consistían estas medidas. Y a estas medidas lo que le hemos puesto es números, le hemos puesto fondos, le hemos puesto presupuestos para conseguir los objetivos. Y, próximamente, tan pronto ustedes conozcan y aprueben estos presupuestos, nos reuniremos en la comisión de seguimiento con empresarios y trabajadores para implementar todas estas medidas. Y, a renglón seguido, compareceré aquí ante ustedes para explicar cómo vamos a llevar a cabo estas medidas y cómo vamos a diseñar programas tan ambiciosos y tan trascendentes para la creación de empleo, como son los que planteamos en los presupuestos que hoy traemos para su conocimiento y aprobación a la Asamblea Regional. Programas como la garantía juvenil, programas como la garantía familiar, integrado en el empleo, los programas generales que sube, la formación un 38 %. Estamos hablando de cifras concretas, estamos hablando de actuaciones precisas y que se pueden ver, que se pueden tocar. Por lo tanto, yo no iría al discurso ni triunfalista ni tampoco derrotista de los datos del desempleo, iría al realista. ¿Qué es en el que tenemos que estar? En el de estar trabajando día a día y en la medida de nuestras posibilidades, que son las que son, pero son muchas, para crear oportunidades de empleo a los murcianos y a las murcianas, a los jóvenes, a los padres y madres de familias que están en situación de desempleo parados de larga duración, que lo tienen más difícil. También los de 55 años. Pero es que hemos tenido, señor Pujante, que bajar el listón. Es que la crisis económica se ha llevado por delante personas que todavía les queda muchísimo tiempo. No podíamos esperar hasta los 55 años para tomar decisiones y medidas activas o proactivas con respecto a estas personas. Lo hemos tomado nosotros, lo hemos puesto en marcha. Y hemos sido, pues yo no sé si los primeros, eso de ser el primero, el pionero, no sé qué. Pues bueno, es verdad. Algunas veces hay que decirlo porque es así y tenemos que sentirnos orgullosos. No nosotros, sino de haber escuchado a la sociedad que nos lo pedía. Porque unos meses después ha sido el Gobierno de España el que también ha bajado el listón de los 55 a los 45 en el seno del diálogo social con los sindicatos y con los empresarios, con COE, con UGT y con comisiones obreras. Y también medidas para mayores de 45 años. Por lo tanto, esa es la dirección que tenemos que tomar y tenemos que seguir en esa línea. Pero sin dejar de reconocer que la dirección es la correcta. Que podemos y estamos…, que tenemos que centrarnos en…, quizás en el ritmo. El ritmo aún es lento. Tenemos que aspirar a tener un ritmo más rápido, pero el camino está marcado. Y el camino y la dirección es la que estamos haciendo. Y es precisamente con estos presupuestos con lo que esperamos dar un espaldarazo a estas políticas de empleo y a conseguir que se creen puestos de trabajo en la región de Murcia. Me hablaba el señor Oñate del empleo joven. Efectivamente, en la encuesta de población activa del segundo trimestre, la comunidad autónoma de la región de Murcia era la comunidad autónoma que estaba a la cabeza. Hoy no estamos a la cabeza en empleo joven. Pero es cierto que, en términos interanuales, 787 jóvenes ya no están en paro. Hay 787 para dos menos. Que hemos reducido, que es un 5% la tasa de desempleo juvenil. Y que somos la comunidad que más hemos reducido la tasa de desempleo juvenil. Y tenemos que seguir en esa línea. Por eso el programa de garantía juvenil. Y me dicen que el programa de garantía juvenil es que los fondos vienen de fuera. Bueno, los fondos vienen de fuera, los fondos se incorporan al presupuesto de este año y suponen hacer también un esfuerzo presupuestario por parte de la comunidad autónoma que tiene que complementar con el 20%. El 20% lo tiene que poner la comunidad autónoma. Son casi cuatro millones de euros de fondos propios de la comunidad autónoma para llevar a cabo las políticas que se contemplan en la garantía juvenil de empleo. Una garantía juvenil de empleo que quizás no me he explicado bien, señor Oñate. La garantía juvenil de empleo y los fondos previstos en el plan operativo los vamos a incorporar el año que viene, 2015. Por eso están en los presupuestos de este año. ¿Qué hemos estado haciendo hasta ahora? Pues, fundamentalmente, poniéndolo en marcha. No se puede pasar de un día a otro para poner en marcha ese programa. Estoy de acuerdo. Y estamos… Y en el Servicio de Empleo y Formación y también en la Dirección General de Juventud se están haciendo actuaciones de formación e información para estar preparados para actuar sobre esta población juvenil. Y se va a hacer a dos niveles. Porque se va a hacer a dos niveles porque así se ha pactado también a nivel nacional con el INJUVE. Se va a hacer a un nivel desde la Dirección General de Juventud, donde en esas oficinas de juventud tenemos 80 en la región y de lo que se trata es llegar a los jóvenes. Y los jóvenes se están acostumbrados a ir… Estos jóvenes que no están inscritos en las oficinas de empleo están acostumbrados a ir a las oficinas de información, que están más cerca, que son más próximas, que hay más. Y que nada impide que acudan a las oficinas de empleo si es que da lo mismo, si es que hay que sumar, porque sumando multiplicamos. Y tenemos que llegar a todos estos jóvenes que no están inscritos en las oficinas de empleo, que no trabajan, que no estudian y que tampoco realizan una búsqueda activa, no están activados. Y tenemos que acudir a ellos. Y tenemos previstos campañas para llegar a ellos. Y lo van a ver, que a principios de año vamos a dirigirnos a estos jóvenes para inscribirlos e incorporarlos en el sistema de la Garantía Juvenil de Empleo. Y una vez que estén dentro del sistema de la Garantía Juvenil de Empleo, vamos a aplicar un programa específico de orientación laboral desde las oficinas de juventud, en plena coordinación con el Servicio de Empleo y Formación. Vamos a duplicar el número de orientadores en las oficinas de juventud, porque estoy de acuerdo con usted que la orientación es fundamental, que la orientación es fundamental. Y también en alguna conversación privada lo hemos hablado. Y hemos hablado que estamos dirigiéndonos a un colectivo que es muy variopinto, que es muy heterogéneo, donde conviven menores de edad con mayores de edad, donde conviven personas que están en edad escolar con personas que han terminado su estudio universitario e incluso los estudios posuniversitarios. Por lo tanto, las soluciones no pueden ser únicas. Hay que dar soluciones distintas. Y por eso acudimos a los orientadores laborales para que den esas soluciones, para que canalicen a esas personas, para que les digan cuál es la línea por la que tienen que seguir, cuál es el itinerario personalizado que tienen que llevar. Y duplicamos los fondos, duplicamos los orientadores en juventud. Pero es que también la orientación va a verse impulsada dentro del Servicio de Empleo y Formación. Vamos a contratar catorce de orientadores en el Servicio de Empleo y Formación. Con lo cual, las incorporaciones superan a aquellos que no echó nadie, sino que acabaron su contrato y que venían –recuerde usted– con una financiación que solo duró un año. Ahora retomamos porque entendemos que hay un colectivo al que hay que apoyar y que hay que multiplicar los recursos para ayudar a ese colectivo. Ahora bien, me pregunta, ¿se va a cumplir la resolución de la Asamblea? Yo ya creo que lo dije aquí, en esta Asamblea. O sea, resoluciones de contenido imposible nadie está obligado a cumplirlas. Contratar orientadores son personas que son empleados públicos donde hay una bolsa de empleo. Y esa bolsa de empleo tiene unos criterios para todo. Lo diga quien lo diga. Lo diga quien lo diga. Porque la ley y el derecho están por encima de todos. Por lo tanto, lo diga quien lo diga. Se contratarán siguiendo los procedimientos establecidos, igual que con el resto de categorías de la Asamblea Pública Regional, acudiendo a las listas de espera que hay en la respectiva especialidad. Posiblemente, personas que tengan experiencia tendrán más puntos y estarán mejor posicionados. Pero, en modo alguno, se puede resolver por parte del consejero que le habla para que determinadas personas pasen a prestar sus servicios por el hecho de que alguien haya dicho que a estas personas les devuelva la Administración. Tendrán que entrar a la Administración cuando le corresponda, conforme a los criterios que establece la ley. Lo que sí que es cierto es que vamos a contar con orientadores. Y vamos a contar con orientadores no es para resolver un problema de determinadas personas. Vamos a contar con orientadores porque entendemos que la orientación es una forma de dar una solución a los ciudadanos, a los desempleados, en este caso a los jóvenes a los que afecta la garantía juvenil de empleo. Conferencia sectorial de 2014, señor Oñate. Ya sabe que el año pasado se presupuestaron 22 millones de euros, cuando compareció el entonces consejero responsable en el ámbito de empleo, que era el consejero de Educación, el consejero Pedro Antonio Sánchez. Y ya le explico, porque he leído el acta de la sesión, que se presupuestaban 22 millones de euros porque en la Consejería de Economía y Hacienda se había hecho esa previsión inicial y que, después, se iría generando el crédito en función de lo que acordase la conferencia sectorial. Se trata, simplemente, de una estimación. Posteriormente, por el cumplimiento de los objetivos, sabe que, finalmente, a cumplirse los objetivos han sido 33 millones 209 mil 523, los euros de conferencia sectorial que le han correspondido a la región de Murcia. ¿Cómo hemos distribuido? Si quieren leer los incrementos. En convocatoria para formación para… El incremento es que es la diferencia de los 22,628 a los 33,209. Las diferencias son 10 millones 581, que se desglosan. En convocatoria para formación para ocupados, 946. Convocatoria para formación de desempleados, 3 millones 968. Escuelas-taller-programa mixto, empleo-formación, 3 millones 652. Agentes de empleo y desarrollo local, 700.000. Costes salariales de empleo, 604.000. Capitalización de prestaciones, 50.000. Y todo eso… Y agencias de colocación, 658.415. Todo eso totaliza 10 millones 581.101 euros, que era la cantidad resultante. Este año, evidentemente, la presupuestación también la hemos tenido que hacer de manera aproximada. Este año hemos presupuestado 30 millones de euros. El año pasado fueron 33 millones de euros. Y, previsiblemente, la aportación del Estado será superior a los 33 millones de euros, entre otras cosas porque la partida del anteproyecto de presupuesto de la Ley General de Presupuestos Generales del Estado, la partida se incrementa un 15 %. Todo hace suponer, y lo defenderemos en la conferencia sectorial, que los fondos que reciba la región de Murcia por aportación de conferencia sectorial sean superiores. Con estos fondos dotaremos o redotaremos partidas, especialmente las partidas de formación, la inclusión de los centros especiales de empleo. Y, también, nos sentaremos con el CERMI para ir cumpliendo aquella aproximación de los costes…, aquella…, la progresiva elevación de la participación de la comunidad autónoma en los costes salariales de personas con discapacidad, que tienen especiales dificultades, empezar a cubrir ese tramo del 50, que actualmente se les financia, al 75 que tenían antes. Eso lo vamos a hacer en función de lo que se reciban por conferencia sectorial una vez que se generen los créditos correspondientes. Siempre con la voluntad de llegar a hacerlo. Y, quizás, no podamos hacerlo en un solo ejercicio presupuestario. Así se lo transmitimos al CERMI, así entendieron que podía ser, pero sí que por lo menos el gesto, y así me comprometí yo en la correspondiente comisión de la dependencia. Luego, vamos a seguir y daremos cuenta también en la Asamblea Regional. Recuerden que me comprometí cada tres meses a venir a la Comisión de Empleo a explicarles por dónde iba la ejecución de los proyectos que tenemos en marcha en materia de empleo. Pues le iré dando cuenta también de estas circunstancias. A ver… Yo creo que le he contestado en Garantía Juvenil el porqué de la Dirección General de Juventud. Se va a hacer de forma simultánea, en la Dirección General de Juventud y SEF. Es decir, la persona… La Dirección General de Juventud va a captar, va a orientar, va a introducir en el sistema y, a partir de ese momento, en función de la solución que se le dé, se va a canalizar y, de forma permanente, se van a ir preparando los cursos por parte del Servicio de Empleo y Formación o las posibilidades de contratación, si son personas que ya están formadas y que tienen la cualificación requerida para poder entrar en el mundo laboral, pues el encontrar una oferta de trabajo que se le pueda ofrecer. Las dos fases, Servicio de Empleo y Formación y Dirección General de Juventud, a través de la Oficina de Juventud de los distintos ayuntamientos, se van a hacer de forma simultánea. En cuanto a la radiotelevisión de la Región de Murcia, señor Oñate, el concurso y lo que usted me pide es otro imposible, que traigamos aquí las condiciones para la adjudicación de un contrato. Mire usted, esto está recogido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los procedimientos de contratación. Si es una mesa de contratación que está integrada, por quien está integrada, imagínese que sacáramos de esa mesa de contratación y lo trajéramos aquí para someter a votación las condiciones para la adjudicación o no. Usted tiene que entender que se trata de un concurso muy complejo y un concurso que está siendo gestionado porque tiene que ser lo que son las personas que integran la mesa de contratación, funcionarios, que, como en otros procesos de contratación, tienen la decisión. Y el órgano correspondiente, el órgano de contratación, en función del criterio de la mesa de contratación, adjudicará. Están abiertos los sobre uno y están abiertos los sobre dos. He de decirle que este proceso no se lleva desde la Consejería de Presidencia y Empleo, sino que se lleva dentro de la Consejería de Economía y Hacienda. Y están ultimando. Lo que hay que dejar es no interferir y dejarlos trabajar y dejar que sea la mejor oferta, la que mejor contenido presente a los murcianos y la que más rentable sea para los murcianos desde todo desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social, para que los murcianos tengamos la mejor televisión pública y la televisión más barata. Con un modelo que es un modelo de gestión indirecta en virtud de un contrato-programa que garantiza la independencia de la televisión, señor Pujante. Aquí no tenemos una televisión ni vamos a tener nunca, ni este Gobierno va a permitir una televisión como las que tienen en otras comunidades autónomas. No voy a entrar en qué comunidades autónomas son, sin entrar tampoco en los costes para los ciudadanos, como redunda en los ciudadanos. En cualquier caso, yo creo que no hay que poner en duda los criterios de los técnicos que están en las mesas de contratación, porque poner en duda los criterios de las mesas de contratación es poner en duda la esencia del propio Estado de Derecho. Tenemos que entender que los funcionarios que están en las mesas de contratación solo miran el interés general y a mí no me cabe ninguna duda. Cualquier insinuación distinta a esto al respecto creo que es faltar, no solo al respeto que hay que tenérseles, a los funcionarios públicos que ejercen su actividad con independencia y buscando el interés general, sino también minar de alguna manera los propios principios del Estado Democrático de Derecho. Señor Avellán, no se creen los presupuestos. Estos presupuestos crecen en todas las consejerías, salvo en una, si le llamamos consejería, la consejería de la deuda pública. Baja. ¿Sí? Le tendré la oportunidad, no le voy a quitar yo el discurso a mi compañero, pero ya verán, como cuando venga y le explique el presupuesto, bajan. ¿Por qué bajan? Por una razón, porque tenemos un Gobierno responsable en España, un Gobierno que ha permitido introducir instrumentos de financiación, instrumentos de financiación que permitan que las comunidades autónomas tengan más liquidez y a menor y con menor carga en sus presupuestos. Y por lo mismo que la región de Murcia o cualquier otra región salga a buscar crédito para financiar deuda. Porque ¿qué hay que financiar deuda? Porque tenemos que generar deuda. Porque la deuda que tiene esta comunidad y el déficit que genera esta comunidad es un déficit de financiación. Estamos 250 millones por debajo en el sistema de financiación, que no fui yo quien lo aplaudió, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Ahí están las hemerotecas, para que cada uno vea la posición que tuvo cuando se aprobó ese sistema de financiación. Efectivamente. Y necesitamos instrumentos complementarios de liquidez para seguir prestando la sanidad en las condiciones que las prestamos, las políticas sociales, la educación, llegar a cabo estos programas de empleo, poder crecer y tener un presupuesto de 90 millones para el empleo, que los ayuntamientos gestionen 50 millones de este presupuesto, destinar 20 millones a políticas de juventud. Claro que sí. Claro que sí que lo necesitamos. Pero estos presupuestos permiten precisamente por eso el ser moderadamente expansivo. Y también hay otra cosa. Y es que en política, como en todo, hay que priorizar. Y el Gobierno del presidente Agarre prioriza y priorizó desde el primer minuto. Desde el minuto en el que todavía no era presidente con su discurso de investidura, diciendo que la prioridad de este Gobierno va a ser el empleo. Y esta es la constatación empírica de cuáles son las prioridades del Gobierno del presidente Agarre. Los ciudadanos, lo que preocupa a los ciudadanos, el empleo. Por eso, 90 millones destinados, precisamente, a llevar a cabo política de empleo. En la Administración local dice el señor Avellán que cómo es posible el Plan de Obras y Servicios, 4 millones, que antes no había nada. Mire usted, es verdad, antes no había nada. Pero tampoco somos personas que no hemos ido de la tierra y hemos estado en Marte durante cuatro años y ahora volvemos y comparamos lo que había con lo que… Aquí han pasado cosas en este país, muchas cosas. Este país ha estado al borde del rescate, este país ha estado al borde del rescate, al borde del precipicio. Y este país ha sido un Gobierno responsable, el Gobierno de Mariano Rajoy, quien ha impedido que España sea rescatada, con las consecuencias que eso hubiera tenido para todos los españoles. Evidentemente, los ingresos de la comunidad autónoma se han visto reducidos. Y en los últimos años hemos reducido el presupuesto de la comunidad autónoma pidiendo sacrificios, sacrificios a empleados públicos y a ciudadanos. Hemos reducido el presupuesto de la comunidad autónoma casi mil millones de euros. Obviamente, obviamente. Pero estamos empezando a ver que vamos por el camino correcto, se lo he dicho en materia de empleo, también en materia de crecimiento de la economía. Este año vamos a acabar en un 1 %, pero es que el año que viene –y no lo digo yo, lo dice la fundación del BBVA, que precisamente no es una fundación que haya estado haciendo pronósticos favorables para este Gobierno, no. Para otro Gobierno tampoco. Es un poco pesimista, desde mi punto de vista. Pero lo cierto es que el informe para el año 2015 habla de crecimientos superiores al 2,5 %. La previsión del Gobierno es del 2 % en estos presupuestos, 2,5 %. Estamos creciendo al 1, en 2014 al 1, al 2 %. Y lo que queremos con estos presupuestos, y en el ámbito que a mí me compete en la Consejería de Presidencia de Empleo, es que esta mejoría en la economía, que es real, llegue a los ciudadanos, y que llegue a los ciudadanos en forma de empleo, y para hacer empleo, políticas de empleo. Y que llegue a los ayuntamientos, que llegue a los ayuntamientos y que llegue con cuatro millones de euros. Y dicen que esos pocos cuatro millones de euros. Cuatro millones de euros es un esfuerzo muy considerable de esta comunidad autónoma. Muy considerable. Porque el señor Molares lo ha explicado muy bien. Es que los presupuestos del plan de obras y servicios de los que se ha estado hablando aquí contenían no solo la aportación económica, sino también la aportación del Estado. Y esto permite otra cosa, tener estos presupuestos. Que si se aprueba en presupuestos generales del Estado la aportación del Estado para un plan específico de obras y servicios en los ayuntamientos, nosotros ya tenemos nuestra parte preparada. Ya la tenemos aquí para que se sube y se genere más dinero para los ayuntamientos. Pero, en cualquier caso, son cuatro millones directos. Y cuatro millones que podíamos haberlos incrementado si lleváramos todas las políticas destinadas a los ayuntamientos solo desde la Consejería de Empleo. ¿O es que los 560.000 euros del plan de renovación y de mejora de las infraestructuras deportivas de los ayuntamientos no van destinados a los ayuntamientos? Claro. ¿O es que el fondo de empleo público local no va destinado a los ayuntamientos? Siempre. Siempre. La diferencia es que no había ni fondo público de empleo local, ni había plan de infraestructuras deportivas, ni había plan de obras y servicios. Este año hay de todo. Y este año hay de todo. Porque se ha priorizado. Porque se ha priorizado. Y, es más, se ha priorizado con la sociedad. No se ha priorizado mirándonos a nosotros mismos, se ha priorizado con toda la sociedad. Y los presupuestos que traemos, los 90 millones que el Servicio de Empleo y Formación, junto con la Dirección General de Juventud y la Dirección General de Trabajo, tiene para políticas de empleo, son los que se decidieron en el marco de la negociación con los agentes económicos y sociales en la estrategia de empleo que yo vine a contarles a ustedes cómo se había llevado efecto, en qué había consistido y cuáles eran las partidas. Y la tienen para poder comprobar que hemos cumplido con las asignaciones presupuestarias que allí se preveían. Ese es el compromiso. Y esa es la credibilidad. Ustedes me dijeron, nos veremos en presupuestos. Hoy estoy aquí, en presupuestos, para decirles lo que dije. Aquí está, en presupuestos. Dijimos que íbamos a dotar. Están. Dijimos que íbamos a desarrollar programas para las personas discapacitadas. Ahí están, integrados en el empleo. Dijimos que íbamos a dirigirnos a los jóvenes. Ahí estamos, dirigiéndonos a los jóvenes. Dijimos que no íbamos a olvidar y no íbamos a dejar a los mayores de 45 años a los padres y madres de familia. Ahí estamos. Dijimos que íbamos a apoyar a los ayuntamientos y apostar por los ayuntamientos. Apostamos por los ayuntamientos. Lo que dijimos lo cumplimos. Y lo cumplimos en forma de presupuesto. Y vuelvo a reiterarle, es que van a tener la oportunidad cada tres meses de recordarme esto que les estoy diciendo. Y vamos a hacer el seguimiento. Y vamos a seguir incidiendo en políticas de transparencia también en el empleo. Porque los fondos de empleo tienen que ser…, todos los fondos públicos tienen que ser sagrados. Pero los fondos de empleo más sagrados todavía, porque estamos jugando con el principal problema que tienen los ciudadanos. Y tienen que ser más transparentes todavía. En cuanto a los fondos destinados al plan de seguridad…, bueno, el plan de seguridad tenía un periodo de vigencia hasta el 2016. Según un acuerdo con los ayuntamientos hace dos años, creo recordar, por el cual se ampliaba 2020 y se reducían, eso sí, en cierta medida. Con lo cual, la aportación del ayuntamiento tenía que ser superior. Hablamos de competencia impropia de los ayuntamientos. Si hubieran competencia impropia de las comunidades autónomas, esta también sería una de ellas. La seguridad ciudadana corresponde, como ustedes bien saben, al Estado. Pero desde la comunidad autónoma entendimos en algún momento, yo creo que con el acuerdo, con el consenso de todos los grupos parlamentarios, de que era necesario reforzarla. Y estamos destinando unas cantidades muy importantes a seguridad ciudadana que mantenemos. Estamos hablando de 18, casi 19 millones de euros. Señor Pujante, el empleo necesita empuje. Sí. Por eso estamos aquí. Por eso estamos centrados en el empleo. Por eso hacemos del empleo nuestra máxima prioridad. Por eso dedicamos 90 millones de euros a políticas de empleo. Por eso la mitad del presupuesto de esta consejería va destinado a políticas de empleo. No hay duda. Crecer un 33% supone apostar por el empleo. Ahora bien, si me vuelvo a comparar, como han hecho también sus compañeros, con lo que pasaba en el 2009, en el 2007, en el 2006, las circunstancias que tenemos son las de 2014, que van a ser muy parecidas a las de 2015. Van a ser muy parecidas, porque en un mes o en un día o en una hora pasamos de 2014 a 2015. En la duodécima uva ya estamos en el 2015. Por eso no van a ser muy parecidas. Y es más razonable, yo creo que más útil, comparar ciertas magnitudes próximas en el tiempo. Ojalá, ojalá, y aspiramos a ello, a disponer de los recursos de los que dispusimos y más recursos de los que dispusimos. Eso sí, pues, aprendiendo, yo creo que todos, de lo que durante esos años sucedió y ocurrió en nuestro país. Yo creo que, al final, la humanidad evoluciona aprendiendo de los aciertos y de los errores, pero especialmente de ciertos errores. Por lo tanto, yo creo que no cabe hablar de falta de empuje a un presupuesto que se incrementa un 33% y un presupuesto que dedica a partidas como Juventud, 20 millones de euros, a los ayuntamientos 50 o a las políticas de empleo, que se dedican 90 millones de euros. Cuanto a los mayores de 55 años, quizás dentro del programa que tenemos que definir. Y también quiero que lo definamos entre todos. La participación de la comisión de seguimiento de la Estrategia para la Creación de Empleo tiene que decir cosas al respecto, tanto de garantías juveniles como de garantías familiares e integradas por el empleo, pero especialmente de garantías juveniles y garantías familiares, porque son dos proyectos nuevos que tenemos que articular. No lo hemos articulado nunca. Entonces, tenemos que… Y, por supuesto, este consejero que le habla no se considera en posesión de la verdad ni del conocimiento de cómo se articulan programas de esta naturaleza con tanto dinero y con tantos destinatarios y en temas tan sensibles como son el empleo de los jóvenes y de los padres y madres de familias que tienen cargas familiares. Es decir, que vamos a configurar. A lo mejor hay que ver cómo se contemplan los mayores de 55 años dentro de ese programa, pero, por supuesto, que los mayores de 55 años están cubiertos por este programa, que le vamos a dedicar casi 13 millones de euros, dándole prioridad en muchísimas de las actuaciones que se llevan a efecto desde la consejería, desde el Servicio de Empleo y Formación. En cuanto a la economía social exigua, pues yo le puedo decir que la aportación per cápita en economía social es la más importante de toda España, la que tenemos en la región de Murcia, lejos de otros niveles de otro año. Es cierto que le hemos pedido también esfuerzo a la economía social, tanto al mundo de las cooperativas como a las sociedades laborales. Y están resistiendo y, a pesar de eso, están generando empleo, siguen avanzando. La verdad es que es una satisfacción el conocer que en diez meses se han creado más cooperativas este año que en el último año, que era donde estaba el récord de las cooperativas, que año tras año se van sumando, y a pesar de que le hemos pedido esfuerzo. Este año hemos querido meter una parte, y en este sentido también somos los primeros en hacerlo, no se ha hecho ninguna comunidad autónoma. El extender es la garantía juvenil al mundo de la economía social y fomentar lo que es el cooperativismo dentro de…, el cooperativismo entre los jóvenes, o los jóvenes y el cooperativismo. También tendremos que diseñar el programa, es decir, en forma de incentivos o en forma también de programas de actuación de sensibilización para llevar a la economía social y que se conozca que, además de poder emprender y de poder llevar una actuación como autónomo, existen posibilidades de poner en marcha una empresa distinta a esas empresas o a la empresa general o más común, ¿no?, que es la empresa del libre mercado, sino que es las empresas de economía social. También a ellos…, y hemos puesto un presupuesto que también está pactado con la economía social en los términos en los que así se ha establecido. Es decir, mantenemos los programas que veníamos manteniendo en los últimos años y dotamos de ese nuevo programa como programa piloto a ver cómo funciona. En caso de que funcionara especialmente bien, veríamos si hay que hacer transferencias de algún sitio a otro para ir ajustando. Si es que estamos…, ya les digo que estamos en un momento donde la población a la que nos dirigimos es una población muy heterogénea y, sobre todo, que tenemos que captar por qué no está, porque no está. Entonces, vamos a tener los fondos y vamos a tener que dirigirnos, vamos a tener que usar nuestros corresponsales juveniles, vamos a tener que poner en marcha campañas de captación utilizando los medios de los que se nutren de información precisamente de estos jóvenes. El papel, a lo mejor, convencional, de la prensa convencional tiene su impacto y hay que llegar a través de otras maneras para poder llegar a estos jóvenes que sepan que que existen estos proyectos e incorporarlos a estos proyectos. Del plan de obras y servicios, señor Pujante, simplemente decirle que las cifras que usted ha dado del plan de obras y servicios sumaban cuarenta y tantos millones, sumaban también las partidas de seguridad ciudadana y alguna otra partida. El plan de obras y servicios 2009 fueron 11 millones, en 2015, en 2011, 4, 2012, 13 y 14 la aportación de la comunidad autónoma fue cero. Por lo tanto, el año que más hubo fue en el año 2009, que hubo 11. Son bastantes, son bastantes, ¿no?, pero que volvemos a tener prácticamente un plan de obras y servicios semejantes al que existió, al que se dotó en el año 2011, en el año 2010, 5 millones. Hemos hecho un esfuerzo importante, créanme que hemos hecho un esfuerzo importante y esto no es en modo alguno mérito de otra persona que del propio presidente Garre, que entendió que era necesario. Además, destinarlo, conforme a la encuesta de infraestructuras básicas, destinarlo a aquellas actuaciones que son prioritarias para los ayuntamientos, básicas para los ayuntamientos. Aquí no entra ninguna obra faraónica, aquí no entra nada de eso, aquí lo que entra es fundamentalmente el cubrir las necesidades que tienen los vecinos en su día a día. Y, a medida en que vayamos transitando en este camino de la recuperación, iremos incorporando en sucesivos presupuestos, si es que así tenemos la confianza de los ciudadanos, iremos incorporando en los progresivos presupuestos en mayores cantidades para ir, de alguna manera, devolviendo a la sociedad los esfuerzos que durante todos estos años les hemos pedido. En materia de deporte, yo creo que tenemos una dirección general con un director general que es un lujo, porque conoce el deporte y los deportistas. Cada euro lo convierte en cinco euros, cada euro lo convierte en cinco euros, sabe dónde están las necesidades. Y sí que he de decirle que también una cosa, con independencia de su dirección general, que es una dirección general compleja porque lleva juventud y lleva deporte, y juventud con el encargo que tiene de la garantía juvenil, que no es poca cosa, en deportes el presupuesto no solo no baja, sino que sube. Lo que pasa es que, ya le he dicho y se lo dije en mi intervención, estos últimos años se computaba el pago del Palacio de Deportes de Cartagena, que eran dos millones doscientos mil euros, creo recordar, dos millones doscientos mil euros. Bien, pues esta dirección general decrece ochocientos mil euros, por lo tanto, crece la diferencia entre los dos millones doscientos mil y los ochocientos mil. Operativamente crece. Era una cantidad que se destinaba a una obra que ya estaba hecha, que es el Palacio de Deportes de Cartagena. Luego, operativamente, en cuanto a deportes, crece. Y esos crecimientos se han llevado fundamentalmente, como gran partida presupuestaria de incremento de presupuesto, al deporte destinado a jóvenes y niños, es decir, al deporte escolar. Deporte escolar que no se hace en horario escolar, se hace utilizando las instalaciones deportivas de los colegios, pero fuera del horario escolar. Y ahí vamos a invertir más de quinientos mil euros. Quinientos sesenta mil euros, creo recordar, estoy hablando de cabeza, precisamente en esa partida, con lo que pretendemos llegar a un número importante de niños, a setenta y cinco mil niños y niñas de la región, para la práctica del deporte. ¿Qué se hace ahí? Pues, fundamentalmente, lo que se hace es que se pagan los árbitros, en fin, el transporte escolar. Es poco dinero, pero es la responsabilidad que nosotros tenemos en el deporte. Nuestra responsabilidad no es la élite deportiva, los clubes deportivos profesionales. Nuestro objetivo y nuestra razón de ser es apoyar el deporte base, especialmente en las edades más tempranas. Y por eso el empeño de esta consejería de ir al deporte de las niñas y de los niños, al deporte escolar. Y, señor Pujante, pues la televisión… Ya le he dicho cuál es mi visión de televisión. Tenemos un contrato de programa, tenemos una televisión que espero que empiece a funcionar y que nos satisfaga a todos, que incremente con esa programación que nos oferte y que sea la mejor oferta, por lo tanto, que ilusione a la región de Murcia. Y yo estoy con usted. La región de Murcia necesita una televisión pública, porque un elemento importante es de cohesión, de conocernos todos, de identificarnos todos, de hacer que lo que pase en la Unión sea sentido como propio en Jumilla o que lo que pase en Yecla tenga repercusión en San Pedro del Pinatal. Y para eso es necesario, para conocernos mejor, conocernos a nosotros mismos y después para hablar de nosotros mismos y para hablar de nuestros retos de cara al futuro. Porque con una televisión, como un medio de comunicación de masa, nos vertebramos muchísimo más. Yo apuesto por la televisión pública, por la televisión pública de calidad. Una televisión pública de calidad necesita ser independiente y esta televisión es independiente, va a seguir siendo independiente. El contrato de programa que se ha suscrito garantiza la independencia de esta televisión y se va a prestar a unos costes muy, muy, muy razonables para los ciudadanos de la región de Murcia. Va a ser la televisión que menos cueste a los ciudadanos de ninguna comunidad autónoma. Sin más, pues muchísimas gracias. Espero haber contestado a las cuestiones que me plantearon en sus intereses. Ay, perdón, que no por menos quería referir al Grupo Popular. A Gregorio Morales ha hecho y ha captado perfectamente la filosofía del Plan de Obras y Servicios, lo que ha supuesto y el esfuerzo que ha supuesto, la aclaración muy oportuna acerca de lo que supone para la comunidad autónoma, esa apuesta por los ayuntamientos, que no es solo el Plan de Obras y Servicios, son 50 millones desde el presupuesto de la comunidad autónoma. Como bien has dicho, se pone a disposición de los ayuntamientos. La señora Guijarro ha hablado de juventud. Me satisface mucho que a su grupo las propuestas que se han sido elaboradas por la Dirección General de Juventud y Deportes entiendan que contribuye a la consecución del objetivo que tiene, fundamentalmente, el ofrecer posibilidades, no solo en el ámbito laboral, sino en el ámbito cultural, en el ámbito idiomático y en todos los ámbitos a los jóvenes. Los jóvenes son no solo el futuro, son el presente. Hay que dedicarse con intensidad a ello. Desde el Gobierno regional así lo hacemos. Veinte millones de euros en la política de esta consejería destinada a jóvenes. Y, en cuanto a la señora Cebrián, créanme que este Gobierno va a seguir apostando por la transparencia, va a seguir apostando por la transparencia y lo ha demostrado en presupuestos. Lo ha demostrado con actuaciones y lo ha demostrado con presupuestos. Y esperamos que la ley que esta Cámara impulse de transparencia y participación ciudadana sea la mejor ley posible de transparencia y participación ciudadana, que nos haga ser el Gobierno y la Administración más transparentes de España, porque es una demanda de los ciudadanos. Pero lo que hemos hecho hasta ahora se basa en el voluntarismo de un Gobierno. Lo que se va a hacer con la ley se trata de generar nuevos derechos civiles a los ciudadanos. Y eso es muy importante, nuevos derechos civiles a los ciudadanos. Que no haya caridad política al dar una información, que haya un derecho exigible por un ciudadano a pedir esa información. El Partido Popular demostró que eso tenía que ser así y fue el primer partido que aprobó una ley de transparencia en España. La ley que tenemos. No hubo otro partido. La primera ley de transparencia se aprobó en esta legislatura por la propuesta del Gobierno como proyecto de ley y aprobado por el Congreso de los Diputados, la ley de transparencia actual. Vamos a ser capaces de dar un paso más y vamos a avanzar en el ámbito de la transparencia. Cualquier actuación en esa materia que permita avanzar en esa línea va a ser aplaudida por el Gobierno, que está expectante en esa ley de transparencia, en ese proyecto de ley que ustedes han…, a proposición de ley que el Grupo Popular ha presentado y que desde el Gobierno agradecemos. Y, bueno, señor Martínez, garantías familiares de empleo, claro que sí. Orientadores, claro que sí. Políticas de empleo, claro que sí. Reactivaciones de la economía, claro que sí. Esta es la línea de este Gobierno que agradece muchísimo al Grupo Popular la confianza, los apoyos, las sugerencias que nos da y, entre todos, en temas tan sensibles como los que estamos tratando en esta consejería, cuenta mucho el verse respaldado en las actuaciones que se llevan a efecto. Mi gratitud es la gratitud de un Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Aplausos. Turno final de intervenciones. Le recuerdo que cada grupo tiene cinco minutos de intervención. señor Oñate, por el Grupo Socialista.